Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitora a la vez. Bueno, y como veréis, estreno camiseta, la nueva del glorioso de esta temporada. Un poco la ganita, como si... Esta es... Yo la denominaría la camiseta del centenario, ¿no? El año pasado, sí que hubo una camiseta especial contra... No sé contra el equipo, fue contra el Valladolid, ¿no? Creo que fue el que ganamos, además. Y... Era así azul, con algún toque blanco, que esa era la del centenario, ¿no? Pero no me gustó... Bueno, no estaba mal, pero esta es más icónica, ¿no? Recuerda mucho al alaés de los años... De los años 20, ¿no? Sí, de los años 20. Finales de los 20, primero de los 30, cuando sube a primera en el año 30, ¿no? Con el Ciriaco y Quincóces. A mí esta camiseta me recuerda a Ciriaco y a Quincóces, personalmente. Ya sabéis, aquella mítica pareja de centrales... Tengo un vídeo por ahí... Hay algún que otro vídeo... Intentar dejarosos por ahí de... Que hablo del alavés de aquella época y de Ciriaco y Quincóces, que fueron la mejor pareja de centrales del mundo en el Mundial del 34, que se jugó en Italia, y fueron considerados... Quincóces fue considerado la mejor central de aquel Mundial. Estaban ya en el Real Madrid, que pagó muchísimo dinero, unas... No se pongan 30.000 pesetas en la época por los dos más olivares. Y bueno, me recuerda mucho esta camiseta y me gustaba mucho y dije, joder, hay que comprarla, ¿no? Hay que... Cuando las hace buenas camisetas, pues se compran. Bueno, no compro siempre, depende. Solo compro si me gustan. Y esta me gusta. Y por eso me la han comprado. Bueno, estamos aquí para hablar del alavés Mallorca. Es a partir de mañana a las 5 de la tarde en Mendizorroza. Bueno, voy a dar un dato que no sé si se interesará o no, pero voy a estar en el campo. No estuve contra el Real Madrid. Sí que voy a estar contra el Real Mallorca. Después de muchísimo tiempo. Desde febrero del 20 no estoy en Mendizorroza. No recuerdo ni cuál fue el último partido que vi. Porque al del Valencia no fui. El último partido que vi en directo fue en Leganés. Además, fue contra el Leganés, que empatamos a 1 con gol de Lucas. Y bueno, la anterior en casa lo vi. Pero no me acuerdo si fue contra el Atleti o no. No me acuerdo muy bien contra quién fue. En febrero del 20 contra el Villarreal, que nos marcó Ferniño. No sé, no lo recuerdo bien. Así que mañana estaré en Mendizorroza. Y bueno, el vídeo no sé si saldrá el domingo. Quizá lo más probable es que salga el domingo. Lo más probable, ¿eh? Domingo a la mañana. Pero bueno, no puedo asegurar si saldrá el domingo a la mañana o sábado a las 8 o 9 de la noche. No lo sé. No, no es que sea el domingo. Pero bueno, veremos. Vamos allá. Va a haber 3.968 espectadores, como contra el Real Madrid. Que es bastante poco, la verdad. Pero sí que, bueno, por la tele sí que se oía que la gente animaba el día del Real Madrid. Y bueno, son pocos. 4.000. Yo no recuerdo haber estado en Mendizorroza con 4.000, la verdad. Segunda vez sí que había partidos con 7-8. Recuerdo con Peterman 6.000 o así, en el último año de Peterman 6.000, 7.000, 4.000. No recuerdo yo un partido con 4.000 personas en Mendizorroza. O sea que, bueno, poca gente. Pero de momento es lo que hay, ese 20%. Que a ver si puede ir subiendo, ¿no? A ver si dentro de poco llegamos a un 50% de aforo, ¿no? Meter 10.000 personas en Mendizorroza ya está bastante bien, ¿no? Por supuesto, cuando se llene, pues es mucho mejor. Me voy a centrar un poco en el Mallorca primero y luego hablaré del Deportivo a la vez, ¿vale? Bueno, el Real Mallorca lo entrena Luis García Plaza. Ya sabéis que Vicente Moreno subió segundo a la primera, pero luego tras el descenso se marchó al Español. Y ficharon a Luis García Plaza, que creo que estaba por Asia, por ahí. Un entrenador que es, yo le recuerdo personalmente de haber estado en el Getafe. Creo que también entrenador en Levante. No quiero decir muchos más equipos porque igual me confundo. Personalmente es un entrenador que no me convence mucho. Además lleva muchos años fuera del mercado español, en ligas extrañas. Un entrenador un poco extraño también. Tampoco suele durar, no dura mucho en los equipos, la verdad. Pero sí que es un entrenador que le clasificó segundo detrás del Español y lo subió a primera. Es cierto que el Mallorca era seguramente la segunda mejor plantilla después de la del Español y tenía que subir. Entonces, pues bueno, creo que lo hizo bien, bueno, muy bien y subió al equipo que es lo que contaba. Y realmente, si tú miras el equipo del Mallorca, es el mismo de hace dos años en primera y el mismo del año pasado en segunda. O sea, no ha cambiado. Con este equipo bajó el Mallorca y puede bajar otra vez. Y de hecho yo en las predicciones, que os las dejaré por ahí, también puse que el Mallorca iba a bajar con el Elche y el Rayo. Bueno, de hecho, de hecho no sé, pero viendo lo que está fichando el Elche, que ha fichado al delantero este, a Benedetto del Marsella. Me parece un equipo más serio el Elche, bueno, más serio no, pero me parece que aún más opciones para salvarse que el propio Mallorca. Pero bueno, va a estar ahí. Yo creo que el Alavés tiene mejor, no sé si mejor equipo, pero yo creo que mejor equipo y encima seis años seguidos en primera. Cosa que el Mallorca no. Entonces, creo que esa experiencia nos debería servir. La estrella del Mallorca para mí es Takekubo, sin ninguna duda. Creo que el primer año, sobre todo la segunda vuelta, fue el que tiró del carro, el que estuvo a punto de salvar al equipo. Creo que sí que es cierto, las sesiones en Villarreal y Getafe no le terminaron de servir del todo. Ha hecho unos Juegos Olímpicos muy buenos, siendo el mejor de Japón. Y creo que es un jugador que puede ser determinante en el Mallorca. Creo que va a ser la temporada de la confirmación de Cubo y seguramente el año que viene, no sé si le veremos en el Real Madrid porque es difícil, pero podemos verle en un equipo como la Real Sociedad, por ejemplo, un equipo de mayor entidad que el Mallorca. Y para mí es la estrella. Presenta la baja de Antonio Sánchez por lesión, un chico que juega en el Mirandés cedido, medio centro, interesante. Y la duda de Jaume Costa, que, bueno, mi chico lateral izquierdo del Villarreal, que creo que no jugará. Creo que jugará para allá en el Iván, lo más normal. Jaume Costa viene de lesión también. Entonces, la alineación sería la forma por Reina. Bueno, antes de nada, es uno de los porteros titulares más flojos de primera división. Tiene 36 años, me parece. A mí no me gusta. No me gusta porque sus actitudes... O sea, no me gusta como portero ni como... No me gusta. Tiene actitudes cuando jugaba en el Nastic, aquí en Vitoria, muy feas. De algún corte de mangas a la grada. Y le he cogido, le he cogido tirria, la verdad. Y luego, como portero, nunca me parece un portero de segunda división. Justito. Muchos años en segunda B también. Pero, pues, de segunda división. No es un portero para primera. Y de suplente tienen a un eslovaco, Dominic Grave. Que tampoco es el mejor portero eslovaco. Porque Eslovaquia tiene mejores porteros. Tiene a Dubravka, el portero del Newcastle. Que es el titular de la selección. Y este Grave, yo no le conozco. Creo que viene del eslogan Bratislava. Y no debe ser muy bueno porque no le ha quitado el puesto a Reina. O sea que... Sin más. Bueno, Reina, Mafeo, Raillo, Valient, Brian Oliván. Idrisu, Bava, Salva, Sevilla, Ruiz de Galarreta. Un 4-3-3. Arriba, Mboula, Ángel, Dani Rodríguez. Bueno, podría entrar Cubo por Ruiz de Galarreta o por Mboula. No lo sé. Pero yo creo que Cubo será titular. Creo que sí. Creo que eso es donde le meterán. Si le meterán de interior o más de extremo. Quizá le metan de extremo. Quizá juegue Dani Rodríguez más atrás. Cubo, Valente. Y no juegue Ruiz de Galarreta. No lo sé. Vamos a ver. Para mí es el juego más determinante. Dani Rodríguez es un buen jugador. Es un descubrimiento. Yo no le conocía a este chico. Pero debutó en primera con 31 años, creo. Y es un chico que tiene mucha... Es un medio centro con mucha llegada. Es un perfil quizá Iván Martín. Algo mejor que Iván Martín. Más hecho. Iván Martín es muy joven. Mboula es un jugador de la cantera del Barça que se fue al Mónaco. Creo que no sé si está cedido. Estuvo en el Huesca. Es un chico que en segunda ha hecho cositas buenas. Pero en primera tiene que demostrar. Pero es un chico muy explosivo. Tiene 22 años, creo. Y 23. Es un chico que puede hacerlo bien. Ángel es un delantero siempre peligroso. 34 años, pero siempre peligroso. Porque es un chico que se sabe buscar mucho la vida. Es un delantero que tiene gol. Personalmente no me gusta mucho. No lo hubiese traído a la vez. Pero es un delantero que ha hecho cifras buenas. Sobre todo en segunda. Y en primera te puede hacer 10 goles. Que, bueno, con mayor que te haga 10 goles, está bien. Y luego en el banquillo tienen a Ferninho. Que viene cedido del Villarreal. Que es un muy buen delantero. Un chico de 20-21 años que lo va a hacer muy bien en un futuro. A Fdom Prats. Que en segunda lo ha hecho muy bien. Pero creo que la primera le viene grande. Luego tiene por ahí a Febas. Media puntita. Cantona del Madrid. Luego tiene buenos extremos. Tiene a Mazen Diaye. Que juega en el Getafe. Tiene a Lago Junior. Mitiquísimo, pero mitiquísimo. Lago Junior. Que juega en el Numancia. En el Mirandés. Ahí en segunda B, me acuerdo. Y es un chico que es internacional con costa de marfil. Que ya ha 31 años. Pero es un chico que... Para segunda anda muy bien. Primera también le viene un pelín grande. Pero es un chico que hace daño por banda. Gustavo Mollejo. Este chico de 20 años del Atlético de Madrid. Cedido. Por dos años. La temporada sella estuvo en Mallorca. No juega demasiado. Pero es un chico también con talento. Y creo que va a crecer. Entonces, es un equipo que creo que... Tiene mejor ataque que defensa. Tiene buen centro del campo. Buenos extremos. Buenos delanteros. Pero creo que en defensa va justito. Creo que Brian Oliven es un lateral izquierdo justito para primera. Mafeo es buen lateral. Pero nunca ha terminado de explotar. Porque si hubiese explotado hubiese jugado a los Juegos Olímpicos. En vez de Oscar Gil, por ejemplo. Rayo es un central que no me gusta. Me parece también justito para la categoría. Y Valient no me termina de llenar. Sí que me gustó su primer año en primera y tal. El eslovaco titular con la sección eslovaca. Por lo que sea es un mercado que el Mallorca tantea. Porque tiene un par de jugadores ahí eslovacos. Pero no me termina de convencer. Es un perfil Domingos Duarte, el del Granada, que me gusta más. Y Valient no me termina de convencer. Creo que Leyen es mejor. O sea, creo que la guardia Leyen son mejor pareja que estos dos. Y con Miazga. Incluso Miazga Tachi son mejores que estos dos. Sinceramente. Entonces creo que es un equipo con buen ataque. Pero la defensa le puede costar la permanencia. Porque creo que hay bajos titos. Creo que nosotros tenemos mejor defensa que ellos. Y en ataque creo que no tenemos nada que envidiar. Aunque es cierto que la baja de Lucas hace daño. Pero bueno. El equipo va a buscar un delantero interesante. Es por ahí seguro. Y nada. Por parte del alaés. Pues las bajas. Que decir. Lucas Pérez es baja porque ya se ha marchado. Del al Deportivo Aves. Carlos Isáquez baja porque no está inscrito. Y va a salir cedido a un equipo de segunda división. Saúl García también va a salir cedido a un equipo de segunda división. Miazga lo han fichado hoy. Con lo cual no va a estar mañana. Aunque venga en forma no va a estar mañana. Entiendo. Y la duda de Chimo Navarro. Que me cuesta verle de titular. Pero parece que ya está recuperado. Tras un par de semanas. Una semana nada más. No sé. Una ruta de fielas muy suave. ¿No? Para estar recuperado. Entonces entiendo que jugará Martín. Entonces la iniciación de la Aves con un 4-2-3-1. Podría ser la forma por Pacheco Martín. La guardia leyendo arte. Pina, Perapons, Edgar. Manu García, Rioja y José Lu. Lo que vemos contra el Madrid. Yo creo que va a andar ahí. Yo creo que sí. Además ahora sin Lucas lo de los dos delanteros no lo veo. Si es que tengo que jugar Edgar arriba. Pero yo no tengo que... Que será más normal que juegue Edgar en banda derecha. Y es Rioja en izquierda. Y Manu de media punta. O sea, podría entrar Mamadulum por Pina. O por Perapons. Veremos. Pero bueno. O Chimo por Martín. Pero yo creo que andará ahí un poco. Un 4-2-3-1. Creo que si el equipo defensivamente está mejor contra el Madrid. Aparte el Mallorca no tiene a Benzema arriba. A Benzema, a Hazard. Si el Avares está defensivamente fuerte. Y no encajamos. Creo que tenemos posibilidades de ganar. Además eso con el apoyo de la gente. Que creo que siempre es importante. Aunque solo sean 4.000. Seamos. Creo que el Avares tiene ganas de ganar un partido en Mendy. Con el público. Con la gente. Y aparte que es que el Mallorca es un rival directísimo. Hay que intentar ganar contra todos los rivales. Pero si tienes que perder. Que sea contra el Madrid y el Barcelona. Y el Atlético. Y que ganes al Mallorca. Al Elche. Al Cádiz. Al Rayo. A los rivales directos. Entonces. Es un partido que va a ganar. Luego ya hablaremos de Valencia y Bordalás. Que ese partido se las trae también. Por Bordalás. Que es un ex del Deportivo Lares. Que no subió a primera. Ese partido va a ser duro. Allí en Valencia. Viernes a las 10 y cuarto de la noche. Va a ser duro. Pero bueno. Eso será la semana que viene. Mañana en Mendizorroza. Allí estaremos. A la vez Mallorca. Un 1. Fijo. En la quiniela. Voy a decir un 2-1. Un 2-1 sufrido. Pero 2-1. Así que nada. Suscribiros. Darle al like. Activa la campanita. Vamos allá por los 300. Ese objetivo claro. Quiero hacerlo un vídeo especial. Cuando llegamos a 300. Y nada más. A ganar. A ganar mañana. Un saludo. Un parabéns. Betty. E. Esto me lo parece.